Bueno, llama la atención, ¿no?, esta historieta que les vamos a mostrar, porque lo que hace es exaltar a los héroes de Malvinas. En realidad no debería llamar la atención si fuera una historieta argentina, pero en realidad es francesa. Presten atención a las imágenes, porque en el guión de este cómic francés se habla de la guerra sin piedad, tal como vemos ahora en la pantalla. El grupo quinto de casa de la Fuerza Aérea Argentina, Los Halcones, libró contra la Fuerza Británica en defensa de la soberanía de las islas. Bueno, estas son las imágenes. Malvinas, el cielo pertenece a Los Halcones. Este es el título de la historia que edita Paquete, con guión de Néstor Barrón y con ilustraciones de Walter Taborda, que muestra cómo Argentina y el Reino Unido se disputan de esta manera la soberanía de las islas en una guerra sin cuartel. Así dice la presentación de la serie, de la que se está publicando ahora el primer episodio. Este es uno de los episodios bajo la forma de libre historieta. Y en el relato, bueno, sigue hablando del destino de los pilotos argentinos, que despegan del continente. En un tono muy heroico, ¿eh? En un tono muy heroico. Destacando el valor, el coraje de los argentinos, pero en un tono muy heroico. Sí, y destacando también las pocas posibilidades que tenía la Argentina, ¿no?, en esta guerra. Un camino sin retorno hacia el infierno, es otra de las frases más fuertes, con pocas posibilidades de sobrevivir. Un camino sin retorno hacia el infierno, es otra de las frases más fuertes, con pocas posibilidades de sobrevivir. Un camino sin retorno hacia el infierno, es otra de las frases más fuertes.